Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Les saluda Josephine Castro con lo último en noticias. El lunes fue un día importante para las víctimas del Maratón de Boston de 2013, ya que este lunes se llevó al cabo del Maratón de este año. Los estudiantes de la Facultad de Ortopedia de Temple estaban ahí el año pasado para ayudar a las víctimas y volvieron este año para ver a los maratonistas cruzar la línea de meta. Veinte estudiantes y Facultad del Departamento de Salud Pública de Temple van a correr como un equipo en el Maratón de Nueva Jersey el 26 y el 27 de abril. Este maratón será beneficio del bienestar de la comunidad latina. Nuestro equipo ya ha juntado más de $5,000 dólares. Y en los deportes, el equipo femenino de La Cross pedió contra Georgetown, terminado con una puntuación de final de 13 a 6. Los aguas jugaron su juego final de temporada el 25 de abril en Rutgers University. En el clima, las temperaturas se quedaron en los 60 grados durante la semana. Para el jueves, hay probabilidades de lluvia, con temperaturas en los 62 grados. Esto es todo por hoy. Para más noticias y información accedan a templeupdate.com o buscanos en Facebook, YouTube y Twitter.